Hola gente de Youtube, aquí THB Indium 1100, y estoy de nuevo en Locuendo City, como podrán ver. Y bueno, la razón por la que volví, es que la última vez que vine, olvide visitar a una muy especial amiga. Estoy hablando de María, una de mis mejores amigas lo que enteras, bueno, vayamos a verla. Hola Sergio. Hola María, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo llegaste aquí? Sí. Bueno. Gracias a este aparato, que me permite viajar entre dimensiones. Y bueno, decidí venir a verte. Ya había venido antes, pero había un Slenderman suelto, y tuve que irme. Pero como ya lo atraparon, vine de nuevo. Entonces. ¿Quieres que vayamos a molestar a Andre un rato? Está bien, no tengo nada mejor que hacer, así que vamos. Wow. Me divertí mucho contigo. Tengo que irme. Está bien, adiós. Genial, lo cuento si y es divertido, cuando no hay Slenderman sueltos. Tal vez venga más seguido. Sí, tal vez. Ay, otra vez. Debo dejar de comer antes de dormir. Debo dejar de comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!